¡Gracias! 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 Hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca. La Casa Blanca, por ella por Juanito Montero acaba de entrar. No represento a Torito, no se te va a gobernar. Hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca. Hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca. Hay un negro, hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca. Hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca. Hay un negro, hay un negro en la Casa Blanca. Hay un negro, hay un negro, hay un negro, hay un negro, hay un negro. Hay un negro, hay un negro, hay un negro, hay un negro. Hay un negro, hay un negro, hay un negro, hay un negro. Hay un negro, hay un negro, hay un negro. Hoy sufrimos fuertes, antes de que no te guste, a veces goza, en esta vida no es lo que veo que goza. Felizmente se sufre, a veces siempre estamos, importante de la gente nunca nos quita. A veces sufre, a veces goza, en esta vida se sufre, pero te goza. Felizmente se sufre, a veces goza, en esta vida se sufre, pero te goza. Felizmente se sufre, a veces goza. ¡Que tu bebé no te goza! ¡Que tu bebé no te goza! ¡Que tu bebé no te goza! ¡Que tu bebé no te goza!